El Patronato del Asilo Santa Rosa Estamos conectando aquí despensa para el asilo, estamos recibiendo de nativos de pañales, artículos en especies, de limpieza y los invitamos a colaborar con nosotros todos los sábados del mes de marzo. Los invitamos con mucho gusto a que participen a la donación de pañales para los viejitos, artículos de limpieza. En especie, despensa, medicamentos, con mucho gusto las vamos a recibir todas.